Yo, yo, este es Pank el Auténtico, presentándote a Nolvin Arteaga, la revelación 504, Honduras, bebecita, yo te traigo esta nueva canción, pa' que te sueltas en la disco, ok? Báilalo, olvida lo que diga la gente, yo vine pa' ponerte en ambiente, yeah. Báilalo, olvida lo que diga la gente, yo vine pa' ponerte en ambiente, yeah. Yo, con visión de barrio, lo que te canto es mi canción, es con sinceridad, mi corazón te lo regalo porque eres muy especial, mi meta solo es solo verte bailar, pero tírate un paso profesional, suéltate mami, ven a que amo, derroche, se me sube la presión, hasta en el coche, me pesa no haberte aprovechado aquella noche, my girl, la llego el que te motiva pa' moverla, para conocerla, tienes que apreciarla y quererla, dejémonos de cuento, he esperado mucho este gran momento, de ponerte a bailar conmigo a fuego lento, wow. Chal, me motivas al bailar, yo te quiero motivar, me hipnotizas bailando en la pista, vuélvete loca, bailando nena, me pones mal, wow. Báilalo, olvida lo que diga la gente, yo vine pa' ponerte en ambiente, yeah. Báilalo, olvida lo que diga la gente, yo vine pa' ponerte en ambiente, yeah. Báilalo, olvida lo que diga la gente, yo vine pa' ponerte en ambiente, yeah. Yo recuerdo que te vi bailando, en la tarima estás hipnotizando Será tu cuerpo, tu sonrisa o tu ser Tú eres la chica que yo estoy buscando, la que mi cuerpo está necesitando Si no te tengo baby voy a enloquecer Ven, pégate a mi cuerpo y bailemos a fuego lento Que me gusta cuando bailas en la disco, te soy real, me pones a risco Que no te importe tanto mami lo que digan de mi Yo te prometo que conmigo tu serás muy feliz Ya no habrán noches oscuras, baby para ti Porque tu eres para mi y yo soy para ti Ven, báilame y no demores Te quiero ver bailando, bailando Ven, báilame y no demores Te quiero ver bailando Báilalo, olvida lo que diga la gente Yo vine pa' ponerte en ambiente Yo, 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 directamente desde CSQ7 Music The Authentic Boy, el punky, no olvides Arteaga Uniendo estilo y grabación Cuando la música se hace en el corazón, mi gente Este es un tema mundial Oye, con mi Zoom Music del Barrio Yo, 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 yo Gracias.